Cuántas veces he dicho llorando, no juegues contigo y te eches mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, entiendo tu vida Yo te dije, piense lo que dices, no ves que la vida es como un colombio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando va acá, es como el dulce Hoy te encuentras perdida, entiendo tu vida, y yo voy contento Echando el taco, todavía, y la fruta Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Gracias, buenas noches Esperemos que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 Sol, que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Si, ese fuego que quema por dentro y lleno. Te comienza en piedra. Cuando la mano arriba, cintura sola, darme la vuelta y sacude. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude. Eso es un color, un parazo, ya me voy a jugar en la reina, ¡Gracias! E console Acerkel Una vez queremos agradecer a todos por venir notificando nessa semana... Ver natalmente usé a dirección e hotkeys la carrera los aventaba no era una media quebradera de Bibi que lo tomaba y lo aventaba ese Nicolás no, chavina no viene pues antes de bien